Colombia y el otro sería una isla, ¿cachai? Ah, y tendré que ir viajando de un lado al otro con el negocio del otro Hay una película de Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llama que hace de un transportista, porque no es narco transportista de droga que ayuda a la CIA entre la CIA y Colombia sale Pablo Escobar como personaje histórico super buena, voy a buscar el nombre y sería esa la idea Tom Cruise, no, me pierde pero te cacho igual, te cacho no me va a malar la idea de la madre ojalá que supera la expectativa, bueno es que Rockstar igual bueno, eso mismo me dije que es CD Projekt y... y ah bueno, y ah bueno así que yo no confío en nadie pero en Rockstar sería como los que menos han decepcionado si, si, está claro, alrededor de dos el problema es que por lo menos los directores de Rockstar se fueron los escritores, los que prácticamente manejaban como los títulos se fueron, pues se fueron todos pero el estándar, yo creo que igual queda en la empresa sí, ellos dijeron que... una wea así como que si tú hacía una wea menos que esto o igual a esto igual es para abajo, cagaste, o sea, chavo, te vais no creo que sea tan digio el equipo estaba bien formado y que tenían talento nuevo y que la wea no iba a cambiar ojalá, 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 porque ya Rockstar sería lo último que me viene quedando a mí como... de felicidad en este mundo a mí lo que el problema que me da Rockstar es para ser tan talentoso weón yo sé que obviamente se demora... el Cyberpunk es una muestra, igual yo creo que es flojera aquí de CD Projekt y de no haber cortado la wea, ya dijo no, corre en las plataformas antiguas, ya, next game no pero 8 años de desarrollo y cagarla así weón ya que hoy es que el tiempo que saca Rockstar juegos weón me molesta porque los curiosos son muy talentosos y antes sacaban muchos más, en la época de play 2 weón sacaron cuantos, creo que son como 4 GTA, cachai? el Bully, el GTA, cachai? hay un juego que es como de banda, no sé si lo he escuchado, ¿cachai? si, el de Wario esa wea entonces, ¿cómo se llama esto? lo bueno es el talentoso y... puta, yo prefiero, de verdad Gris, prefiero que se tomen su tiempo weón de verdad que, bueno, tomen todo el puto tiempo al mundo y después, déjamelo weón, déjame enfermo de la cabeza con la mano de verdad que ya con lo que ha pasado con los juegos últimamente weón prefiero mil veces a weá que me saquen una weá de la perra y me decepcionen de la weá y no los vuelvo a controlar con foro claro, igual, esto también pasa porque los juegos han vuelto nada más grandes no en el sentido solamente de los gráficos y, ¿cómo se llama esto? el... como los mundos, ¿cachai? tienen que ser más complejos y esa weá toma tiempo para que no falle a menos que sea Ubisoft a menos que sea Ubisoft y no se imparte la weá pero... puta, vamos a ver, me gustaría... pero, ¿cachai? los Midnight Club, el The Warrior, ¿qué más? son juegos que no son tan grandes po weón me da rabia que no... el Max Payne antes, bueno, igual lo hacía Remedy y lo publicaba Rockstar pero el Max Payne 3 lo hizo Rockstar solo, lo hizo y lo publicó entonces, esas experiencias no son mundo abierto, no son tan... tan densos como hacer pero no sacan más juegos, pueblo weón no weón, entre medio de los GTA no sacan weón, eso es la weón que... se quedan callados mucho tiempo y quizás eso le... mata un poco el interés en la gente o sea, en mí no, todavía... todavía les tengo mucho respeto a los weones hay un weón afuera de tu weón, gris mirándome a mí, mirándome a mí, está el weón se tomó la trampa de la weón, hasta por el... sí y se me den a yo, weón se fue estoy vigilando a A, pero estoy muy para acá ya no, al menos hay uno más que tengo dollo, weón, uno adelante y uno atrás y no es que sea mina lo he escuchado al lado, weón tengo 18 de vía, weón 18? oh, yo tengo 11, ya no, tengo 0 ¿Quién es el último atacante? lo sabía, lo dejé grave ese culiao, no mal queda este weón con el rifle francotirador está disparando de lejos, así que cuidado el... ¿cómo se llama este weón? el ruso culiao yo no sé a qué le estáis hablando, gris yo no estoy acá ¿no estáis jugando? no, no estoy acá ¿estáis entero escondido? yo no existo, soy un fantasma nooo está por ese lado, hacia donde estáis mirando por ahí anda por ese lado ¿y quién es el otro weón? tenemos dos contra uno Castillo amigo Castillo ahí está lejos del punto, no sé por qué estáis solo, si entra no te va a avisar ni siquiera va a dispararle porque no está el punto se escucha cerca nooo 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 chito madre no había recargado no había recargado no había recargado chito madre no había recargado la guardia weón no te puedo creer bueno, mal weón que... bueno no habría asomado si no hubiera quedado poco tiempo la guardia oye igual se escucha cuando pone el... disruptor o la weón como se llama si si eso si lo escucho pero si por ejemplo de repente están disparando alrededor mío y viene un weón por atrás mío no lo escucho y hay weones que si escuchan esos weón weones que tienen audífonos bueno el 3D el 4D esa weón me tiene curioso weón como será el audio 3D que dicen del play 6 y la weón y la vibración del control mmm si pero la vibración del control me la pasa por el pico la verdad si lo que a mí me interesa es los gatillos y el audio 3D esas son como lo... algunas de las características que más me están interesando del play 5 obviamente el audio 3D necesitáis audio 3D po si po no es como que... que es esa weón crit? que cosa? ah ya los refuerzos de pared arriba a la izquierda ah si es que antes cada operador tenía dos cachai y literalmente lo que pasaba que los weones no ponían su su weón ahora dejaron global todos ponen la weón mejor weón ah un toco muy pene la bomba está comprometida la bomba está comprometida faltan 10 segundos es que no se van a dejarla fuera bomba localizada por el enemigo ja mal de u la puerta al hadia directa la puerta alaña tiene potencia no son de escandar una mancheta pero poco guau, uuuy acá hay una entrada también chua madre guau aquí no de bollo estamos aquí no de entrada guau está lleno de estrada marco strada para que tienen el pico de mi compañero no vaman arras anght en un golpe de meters en un golpe porcantarle en el que no es quit sul Uy, esta ahi Si bueno ¿Qué tienes, hombre? Me infecto con sida, conchero Estás tirando dos mostazas Si, me lo tiró a mi, pues bueno Ya sabes, que moro, química de tercer grado Uy Puta, no sé el mapa, no sé por dónde se puede asomar la seguridad No sé por qué. Ahi El sunfecher Efectivamente, el sunfecher ¡Cuidado con las cámaras! a poco ahí llegaron los cabrón ahí llegaron los cabrón ahí llegaron los cabrón ahí lo iba a hacer, lo esperé aaaaaaaaaaaa oooo por fin mató algo más porque me estaba dando la hora hace rato pa que? pa que? pa que? no, pero otra cosa es atacar no, a ver va me carga a atacar me carga a atacar prefiero defender flardo tacher 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 la guatana siiii la camiona te compre estuve viendo el agua que hace igual tacher que lanza como unas weas que te hacen daño que se esparcen por el piso son como una una puma o no? claro no esta mala la habilidad pero si ponen la bomba o ya te adoñaste de de como decirlo como del sector si la verdad no me gusta tanto siento que es demasiado caro para el agua que hace están abajo, primer piso casi en la entrada buscando no 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 vayan por la bomba y desármenla el sedax ya no esta en nuestras manos no hay nadie dentro de la bomba asi que estan todos fuera del punto no no esta el drone culeo ahi abajo la bomba esta mi drone el sedax fue asegurado de nuevo esta en nuestra el le pus a or el le pus a or ahi en el tiro del compañero ahi en la tiro del compañero ahi en la tiro del compañero ahi ahi ¿Qué pasa, güey? No Oye, están rebatiando a bicho lado, tu güey me te ruego que crees que puse una mina afuera de esa ventana y seguramente un culiao va a salir aaaay me cruzo nooo me va a juego nooo no importa una ronda mas uy me tengo ah voy a estar echando bien la pared que asco porra quería pasar rápido no tenía tiempo de darme la vuelta que onda mas buena ya no importa una ronda mas me estan llamando al otro lado pero la mole tienten que ir el llamado a la selva jajajaja gmail aaaa la wea la wea la wea mmmmmmm no se con que voy a han ir ween he falta un fanfitcher quiero fanfitcher contigo colgar fanfitcher fanfitcher ahhhhhhh con madrino alguno se lo voy a encontrar peculión Quiero una chica, quiero una guía, quiero una voz que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mar. Esta canción me acuerdo que está en una teleserie que yo veía, pues no me acuerdo en cuál. Ah, de vera, del 13. Sí, vamos, está en el 13. No sé si era probujas. Había una... Una guana se hizo como millonaria, porque se ganó el loto, que era como mea de acuma. Creo que es la misma. Veía todas esas guías yo, cuando estaba chico. Yo también, increíblemente me acuerdo. Machos, brujas. Había una que era súper sucia, no sé si tú viste esa. Que era como de hombres lobos, eran como hombres lobos, que eran como hombres lobos, que eran en el... Creo que en el chilevisión, creo. No, no, esa no, esa no. Era como, eran hombres lobos, y salía este guión de... Este actor culiao que hacía de... Que salía en esta teleserie que lo mata como un toro, como una vaca, o una guaya así, no sé si viste ese meme. Es como un actor que tiene la primera partida. No, bueno, me estoy totalmente perdido, ya estáis hablando, guión. Ya, ya, no, no importa. Era un actor, un... Eran actores, guión, chileno famoso, guión. Actores lorenza, guión. Y eran como hombres lobos, guión. Era después de Jingo, esa guión. Pero onda, era moda por... Por algo que le dieron con esa guía, como... No, era como... Eran hombres lobos, guión. No, no me acuerdo la explicación de la guía exacta, correcto. Pero eran hombres lobos, y eso es lo que yo me quedé con la guión. Por eso lo veía yo, la verdad. Era hombre lobos los culen, pues. Asquerosos los efectos especiales, pero... Era hombre lobos. Pero cuando hay chico... Uno cuando hay chico, yo escucho un reloj. No se le para el que te dije. Uy, cuidado, me guarda aquí. Vamos, po. Me cago. Tengo miedo. Acá hay un buen crit. Acá tengo un buen con escopeta, guión. No puedo. No puedo. Ya lo mate. El último está acá. Está acá en la bomba. Ya voy a poner el disruptor, o como se diga. Está marcado. Está marcado. Sí, el disruptor está al lado, el guapo. Chucha. No sé si lo tenía yo, po, guión. No, no está acá al lado. ¡Ah, pero qué mierda! ¡Logo, qué chucha! El guión está sumó y me mató al toque. ¿Va a venir a rematar yo, cocho? Buena, guión. Guión, me mató súper rabia ese guión. O sea, los dos nos mató, po, guión. Sí, lo bajó, los bajó, de hecho, no lo alcanzó a matar. No, guión, como que lo mató este guión, se asustó donde estaba yo, pa, listo, me mató a mí. Al toque. Qué chucha. ¡Ah! Cacha. Y con skin, diferente. Yo te estoy, te estoy vejeando al bulto, mira. Te estoy vejeando al polo. Te estoy vejeando al polo. No. Ah, 11, eh, chucha, bueno, entonces. ¡No! Si la chucha no me crece. Si, esta guión anda con mochila, guión. Mochila. ¿Después de cuándo? ¿Después de cuánto? ¿Cuántas partidas? ¿Cinco partidas jugas como la mierda? No, ya se me fue, toco la habilidad ya de los monedos. Era, guión, de dos partidas, tres partidas, no. No, ya se me fue, toco la habilidad ya de los monedos.